Buenos días, bienvenidos a este acto. Saben ustedes que el objetivo precisamente es explicar que en Castilla y León estamos preparados para el inicio del curso. Estamos preparados, por un lado, para garantizar el derecho a la educación, que, como saben, es un derecho fundamental que recoge nuestra Constitución Española, y también estamos preparados para extremar la seguridad de toda la comunidad educativa. Los profesores, los alumnos y alumnas, y también los padres, lógicamente. Tenemos muy claro que lo mejor para garantizar el derecho a la educación, y, por tanto, también para garantizar la igualdad del acceso al derecho a la educación, es precisamente la presencialidad. Y por eso somos conscientes de que el riesgo cero no existe, pero tenemos que apostar por esa presencialidad. Contamos con un protocolo exhaustivo de prevención, por un lado, de organización del regreso de la actividad lectiva que les voy a explicar. Hemos partido de puntos consensuados entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, y, en algunos aspectos, hemos mejorado, hemos aumentado esas exigencias, y las vamos a mantener en todo momento y nos vamos a ir adaptando a las circunstancias de la pandemia. Las medidas que hemos establecido son claras, son concretas, aportan, por un lado, seguridad, pero también aportan confianza. Son medidas que requieren un esfuerzo económico importante de la comunidad autónoma. Hemos tenido la colaboración, en este sentido, del Gobierno de España, aunque todavía no han llegado los recursos económicos comprometidos, pero sí tengo que hacer ese reconocimiento. Estimamos, en más de 75 millones de euros, el esfuerzo económico que vamos a tener que hacer para este curso, para el curso 2021. Primera reflexión. Tenemos que reforzar el personal docente. Cuando hablamos de refuerzo del personal docente, de los recursos humanos, vamos a tener que dotar unos 800 docentes más, de los que 600 irán, como mínimo, destinados a la educación pública. El 75% a la educación pública, el 25% a la educación concertada. Puedo decir que son los que son necesarios, y, si fueran necesarios más, dotaríamos de más recursos humanos al sistema educativo de nuestra comunidad autónoma. Telegraficamente, las medidas más importantes. La primera reflexión, o mejor dicho, la primera medida. Distancia mínima de seguridad de un metro y medio en todas las aulas y los comedores. En segundo lugar, la mascarilla es obligatoria a partir de los seis años, en las aulas, en los desplazamientos y también en el transporte escolar. En tercer lugar, han podido comprobar, y así va a ser en todos y cada uno de los 1.300 centros, la organización y la señalización de las entradas, las salidas y circulaciones para evitar contagios. También vamos a reducir las ratios de alumnos por clases con las tres premisas siguientes. Grupos estables de máximo 22 alumnos en educación infantil y primaria. Son aquellos que no tienen la obligación de utilizar las mascarillas. Grupo de un máximo de 25 alumnos, de segundo a sexto de primaria. Y grupos de un máximo de 25 alumnos en las aulas que no superen los 50 metros cuadrados y siempre con un metro y medio de distancia. Uso de mascarilla a partir de seis años, metro y medio de distancia en todos. Decir que también se va a tomar la decisión de una adecuada ventilación de las aulas después de cada clase. Entre clase y clase, ventilación obligatoria y adecuada. En los grupos estables de convivencia no interactuarán con el resto de alumnos y nos estamos refiriendo a la educación infantil y a primero de primaria. También va a haber turnos y vigilancia en los recreos. Turnos y refuerzo de la higiene en los aseos. Aumento de la limpieza, de la desinfección. Y aquí tengo que decir dos cuestiones respecto del incremento de la limpieza y la desinfección. La Junta de Castilla y León va a incrementar con más de 200 personas de personal a disposición de la Junta de Castilla y León y también vamos a crear una línea de apoyo y de ayuda a todas las administraciones locales que, como saben ustedes, tienen un esfuerzo o tienen la obligación de la limpieza en aquellos edificios de titularidad municipal y que tienen que hacer, por tanto, un esfuerzo suplementario en la limpieza y desinfección. Teniendo en cuenta como referencia este protocolo general, cada centro ha venido trabajando a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses, para tener un plan detallado para el inicio del curso. Se tienen que dar cuenta de los datos en los que nos estamos moviendo en nuestra comunidad autónoma. 1.300 centros tiene Castilla y León. 14.400 aulas tenemos en nuestra comunidad autónoma. En esta semana se va a publicar en la web de cada centro la información pertinente de acceso a los padres, a las madres, a las familias, para que tengan conocimiento de qué es lo que tienen que hacer en cada centro para cada uno de sus hijos o hijas. También vamos a difundir por otros medios grupos de WhatsApp que se van a crear a tal efecto y otras informaciones complementarias, lógicamente, a través de todos ustedes, de los medios de comunicación a los que les agradezco, como siempre, su colaboración, para que todas las personas que trabajan aquí tengan esa información adecuada, para quienes vienen a recibir la educación, las familias, estén perfectamente informadas. Tengo que seguir diciendo más cosas. Cada centro va a contar con un equipo de coordinación COVID para organizar y para aplicar todo el dispositivo. Tendrán una reducción en la carga lectiva para que puedan hacer un esfuerzo suplementario en algo que consideramos fundamental. Contamos también con protocolos específicos para los servicios complementarios. Estoy refiriendo al comedor, por un lado, al transporte escolar, por otro, al programa madrugadores, tardes en el cole. Decir que respecto a las actividades extraescolares y vista la evolución de la pandemia, consideramos oportuno no ofertarlos, al menos en este primer trimestre de curso, porque consideramos que aquello que no sea estrictamente obligatorio del ámbito del derecho a la educación, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia, no es lo adecuado. Todo lo relativo a la organización, a la prevención, como saben, está previsto, está preparado. Lo único que resta por concretar, y estamos pendientes de la reunión que van a tener las consejeras de Educación y de Sanidad con sus colegas de otras comunidades autónomas y con la ministra de Educación y el ministro de Sanidad, está previsto para mañana jueves. De hecho, no podrán acudir al Consejo de Gobierno porque coincidirá con la reunión que se mantendrá vía telemática, que son las pautas a aplicar ante casos sospechosos o positivos en los distintos centros. Insistimos en algo fundamental. Deben ser pautas comunes para toda España. Consideramos que todos debemos hacer un esfuerzo de coordinación y de coincidencia. Y ahí la labor del Gobierno de España es imprescindible para coordinar la labor y para tomar pautas comunes. Creo que todas las actuaciones deben basarse también en el consenso y, por supuesto, en la unanimidad, garantizando, desde luego, un inicio de curso único para todas las comunidades autónomas. Creemos que es algo imprescindible. Y por eso debe ser el Gobierno quien haga ese esfuerzo mayor para buscar el consenso. Y las comunidades autónomas estamos, por supuesto, en la mejor de las disposiciones. Desde luego, Castilla y León estamos en la mejor de las disposiciones y tenemos preparada nuestra propuesta. Nuestra propuesta. Cada centro tendrá asignada una persona de referencia en el ámbito sanitario para ese seguimiento y control ante la aparición de un caso sospechoso y, mientras se realiza el test, deberán permanecer aislados en casa la persona que está en una situación sospechosa, también el profesor y, por supuesto, los alumnos que están en lo que se denomina el contacto estrecho, las personas que están más cerca sentados en el aula. Si es el grupo burbuja, los de infantil y primero de primaria, sería todo el grupo. Ante la confirmación de un positivo, se hará el PCR a todo el grupo de ese aula, incluido el profesor, lógicamente, el profesor o profesores. Y decir que, para ganar celeridad, desde Castilla y León vamos a poner en marcha unos equipos que denominamos COVID-colegios, que acudirán a realizar los test PCR a los casos sospechosos a la mayor brevedad posible y, como máximo, en un periodo de 36 horas. El personal facultativo acudirá o bien al colegio o bien al domicilio particular en función de los horarios. Lógicamente, el alumno o la persona docente que sea sospechoso deberá estar aislado. De paso, evitaremos también la posibilidad de saturación de los centros de salud, de la atención primaria de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, vamos a tener un sistema que va a estar en perfecta coordinación con la atención primaria. De hecho, ya trabaja la consejera, que van trabajando la consejera de Educación y la consejera de Sanidad, en la organización de este sistema y en la elaboración de los protocolos adecuados para tenerlo preparado al comienzo del curso. Dicho esto, el comienzo de este curso es un tren que no se va a parar. Si es necesario, está preparado para que la enseñanza telemática de aquellos alumnos aislados se pueda realizar. Para ello, hemos reforzado la digitalización. Todos los centros públicos iniciarán el curso con conexión ultrarápida, con aulas virtuales. Hemos aumentado de 3.000 a 10.000 los nuevos dispositivos adquiridos por la Junta de Castilla y León, por la Consejería de Educación, para aquellas alumnas y alumnos con dificultades económicas y vamos a ampliarlo a 17.000 tablets, dispositivos, en el convenio que tenemos con el Ministerio de Educación y con Red.es. Hemos reforzado la formación, hemos reforzado también que cada centro disponga de su plan de digitalización y, por tanto, yo lo que quiero es trasladar un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad educativa, a las familias, a los padres, madres, profesores, docentes, alumnas y alumnos. Creo que es algo importante. Decir de manera complementaria, estamos hablando fundamentalmente de educación, también de sanidad, quiero hablar de corresponsabilidad, de conciliación y, por tanto, de la Consejería de Familia. Vamos a seguir ofertando el programa Crecemos y las guarderías continuarán funcionando con las medidas de seguridad precisas. Saben ustedes que en las últimas semanas han seguido funcionando estos programas. Vamos a ampliar los plazos y, si es preciso, el presupuesto para que las líneas pactadas dentro del diálogo social, para que nuestras ayudas por excedencia y por reducción de jornada se puedan ampliar. Y tenemos también en estudio implantar una ayuda a domicilio específica para menores. Saben ustedes que en estos momentos la ayuda a domicilio a las personas mayores que gestionan las corporaciones locales tiene una financiación muy importante, prácticamente esencial, de la Junta de Castilla y León. Queremos implantar una ayuda a domicilio específica para los menores que lo necesiten o también un cheque de servicio en otros casos. De esto ya les iremos explicando con mayor detalle y con mayor precisión. Decir que Castilla y León está preparada, por tanto, para el inicio del curso. Quiero agradecer, como siempre, la hospitalidad del municipio de Arroyo La Encomienda, a su alcalde, que aquí nos acompaña. Y quiero hacer un llamamiento a toda la comunidad educativa, primero de tranquilidad, como ya he dicho, y también de la máxima colaboración y el máximo rigor en el cumplimiento de todas las medidas. Antes de concluir y de someterme a las preguntas que desean formular, tengo que decir que, respecto a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que realizó ayer, quiero hacer la siguiente valoración. Considero que sus declaraciones de ayer son una estrategia para no asumir sus responsabilidades. El señor Sánchez se echa a un lado cuando debe ser eficaz. Nosotros asumimos nuestras responsabilidades. Nosotros apostamos por la eficacia. Tomaremos las medidas que sean necesarias para proteger a las personas durante la evolución de la pandemia. Es necesario que el Estado asuma sus responsabilidades, coordine las actuaciones con las comunidades autónomas y nos dote de una herramienta jurídica intermedia para actuar con agilidad, por un lado, con eficacia, por otro, distinto al estado de alarma, como hemos pedido de manera reiterada desde mediados del mes de mayo. Por otro lado, consideramos que deben establecerse unos criterios objetivos para poder solicitarse desde las comunidades autónomas la necesidad de pedir el estado de alarma. Que no sea una decisión política, sino que haya unos criterios objetivos, unos indicadores iguales para todas las comunidades autónomas, cuando tengamos que solicitar esa situación de estado de alarma en nuestro propio territorio. Creemos que es importante para evitar desigualdades, para evitar confusiones e incertidumbres a la población y para tener todas las mismas armas y la misma estrategia ante un enemigo común. Son actuaciones que deben estar, por un lado, coordinadas y, por otro lado, lideradas por el Gobierno de España. Todos somos Estado, tanto el Gobierno de España como las comunidades autónomas, pero el Gobierno de España tiene que ser eficaz, no solo debe hablar. Consideramos que esta pandemia es una pandemia mundial, es una pandemia, por tanto, nacional y es el Gobierno quien debe actuar, porque es algo que nos afecta a todos en todos los territorios. A partir de aquí, si quieren realizar alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Con la reducción de los ratios por aula de 22 o 25 alumnos, ¿contemplan los colegios tener otros espacios habilitados para, en el caso de que en algunas clases el número de alumnos sea mayor, habilitar otros espacios para impartir las clases? Vamos a ver, en todos los sitios, todas las aulas, va a haber dos medidas fundamentales. Si se acuerdan, hace unos meses se ponían como complementarias, o una o otra, ahora son obligatorias. La utilización de la mascarilla y que haya un metro y medio de distancia entre alumnos y alumnas. Esas dos medidas, que son, consideramos, fundamentales e imprescindibles, se van a producir en todas las aulas de nuestra comunidad autónoma. Es posible que en algunos centros educativos, especialmente en bachillerato, pueda producirse alguna situación en la que los alumnos que estudien tengan que ir por la tarde porque no haya aulas con las dimensiones necesarias para permitir eso y que tengan que hacerse, bueno, pues la realización, la actividad docente se tenga que hacer por la tarde. Vamos a garantizar la utilización de la mascarilla en todas las aulas, vamos a facilitar la mascarilla a todos los docentes, vamos a poner a disposición de todos los alumnos y alumnas, aquellos que tienen que venir ya con mascarilla desde su casa, pero aquellos que pierdan, rompan o se le deteriore la mascarilla, se la vamos a poner también a disposición. Y en todas las aulas va a haber metro y medio. En aquellos centros donde no haya aulas suficientes en el turno de mañana, se utilizará el turno de tarde para poder cumplir con estas dos ratios que considero fundamentales. Sí, sí, vale. ¿Qué tiene en el micrófono? Sí, nada, volviendo un momento al tema del estado de alarma que comentaba anteriormente. Dice que no es la solución, el estado de alarma por territorios. ¿Qué herramienta legal intermedia pediría al Gobierno que le adjudicara a cada comunidad autónoma? Vamos a ver. Sobre esto hemos reiterado desde la Junta de Castilla y León, varios consejeros, el propio vicepresidente, como vicepresidente, como portavoz del Gobierno y yo como presidente de la Junta de Castilla y León en algunas conferencias telemáticas de presidentes. Creo que fue a mediados de mayo la primera vez que le pedimos al presidente del Gobierno una herramienta jurídica intermedia que entre la situación actual, que a veces es demasiado lenta a la hora de tomar decisiones y entre el estado de alarma, con una modificación de la legislación ordinaria, bastaría. Se lo hemos pedido en numerosas ocasiones al presidente del Gobierno. Saben ustedes que el estado de alarma es una legislación excepcional y consideramos que puede haber, en un determinado momento, sin necesidad de tomar una medida excepcional, necesitamos las comunidades autónomas esa herramienta jurídica que sea más rápida, que sea más eficaz para poder ser más precisos a la hora de la toma de decisiones. Yo creo que con modificaciones de la legislación ordinaria sería más que suficiente. Eso se lo hemos pedido, le hemos insistido. Eso no quiere decir que no nos tiemble el pulso a la hora de reclamar o pedir o tomar algunas decisiones de otras características. Sobre la ayuda a domicilio para menores, ¿se debe entender que es una cantidad para que se contraten a personas a que cuiden a los niños cuando estén confinados y no tengan los padres que estén trabajando? Exactamente. Lo que estamos hablando es un programa específico, novedoso, complementario para facilitar la conciliación. Nos preocupa mucho la conciliación para aquellas personas, docentes, bueno, no docentes, alumnos, alumnas que tengan que quedarse en casa y que no tengan quien pueda cuidarles. Lo que queremos es poner en marcha, entre otros programas, aparte de los que ya les he mencionado, ese programa que sería de personas que irían a cuidar a esos alumnos que o bien porque sean casos sospechosos sin PCRs o bien porque ya estén confirmados necesiten el apoyo y el cuidado de personas. Y para los niños con necesidades especiales, las familias, no sé si también podría aplicarse esa figura, las familias han mostrado suficiencia y niños que no pueden usar, o no pueden usar, planteaban incluso en este caso poder tener para ellos la educación online, no sé si esta figura les ayuda. Sí, esto va a ser para todo tipo de niñas o niños, lógicamente. O sea, que eso no… y también vamos a tomar medidas para aquellos niños en colegios de educación especial que van a tener, vamos a hacer un esfuerzo muy especial en aquellos centros de educación especial y vamos a estar muy pendientes. Hay un programa que estoy buscando para darles la información precisa. ¿Y también a los que están integrados en aula normales pero que tienen algún tipo de discapacidad? Sí, los centros de educación especial, les decía que están preparados para ofrecer, por un lado, la formación presencial segura, hemos mejorado los ratios, el refuerzo de profesores, la limpieza, también las medidas higiénicas y sanitarias. Y además los niños que con motivos médicos tengan que permanecer en su hogar tendrán un programa de atención domiciliaria, que es algo importante. Ya hasta este momento se ha hecho, aquellos niños que… quiero decir, se ha hecho antes de la situación de la pandemia, que aquellos niños que por sus circunstancias sanitarias no pueden acudir a clase, por las circunstancias que sea, hay un programa de atención domiciliaria. Vamos a reforzar ese programa de atención domiciliaria para que puedan seguir, para que puedan tener esa formación, esa educación, el acceso a la educación de manera más adecuada. Decir que esta semana representantes de la consejería se van a reunir con los representantes también de estos colectivos para ir concretando los últimos detalles. Varias preguntas con respecto a la persona de referencia en el ámbito sanitario, en el caso de la propuesta que hacen al Gobierno. ¿Quién sería esa persona de referencia? ¿Un rastreador? ¿Un médico de atención primaria? Bueno, eso sería personal de la consejería de Educación. No es que hagamos una propuesta al Gobierno. Esto es una medida que hemos adoptado desde la consejería de Educación. Va a haber una persona, no solo coordinadores lectivos, que se van a preocupar de todos los aspectos relativos a temas COVID, sino que va a haber una persona, profesional sanitario, que va a estar pendiente de esas cuestiones en cada centro. ¿Esa persona sería un médico del centro de salud del municipio? ¿Quién sería esa persona? Pues estamos hablando de personas… ¿Eh? Sí, que estamos trabajando con sanidad, para precisar. En ese proyecto de ayuda a domicilio para menores, ¿sería gestión directa por parte de la Junta o a través de los ayuntamientos? Eso es algo también que precisaremos más adelante. Y otra cosa. El curso, habían comentado, 75 millones de gastos. ¿Cómo mínimo? Con respecto a otros años, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el gasto habitual de poner en marcha el curso escolar en Castilla y León? Pues no lo sé ahora mismo, ¿cuál es? Lo que sólo nómina es al año 200 millones de euros. ¿Cómo? Lo que sólo nómina es al año 200 millones de euros. Esto es, como dice el presidente… Adicional. Adicional a todas las medidas que ha explicado el presidente. Sí, sobre el programa novedoso y específico que ha hablado de la conciliación, el curso empieza el día 9, cuando van a poder solicitar realmente los papás o las familias esas ayudas. Y también lo quería ligar el tema de la conciliación. Ha dicho que en el primer trimestre, como mínimo, bueno, en el primer trimestre no va a haber clases extraescolares, actividades extraescolares. Hay muchas familias que utilizan las extraescolares para poder seguir conciliando, porque terminen las jornadas laborales más tarde. ¿Entrarían en este programa de ayudas? ¿O qué solución se va a dar a esas familias que necesitan que un colegio esté abierto hasta las 6? ¿Por qué sus jornadas laborales duran hasta esas horas? Pues mire, desde la Junta de Castilla y León, al margen del programa Crecemos y de las guarderías, que ya hemos hablado, pero no es este el caso que usted me pregunta, vamos a ampliar los plazos de una línea de ayudas que ya tenemos y que se está viendo que es eficaz, que son ayudas por excedencia o por reducción de jornada. Vamos a ampliar los plazos para que lo puedan seguir solicitando y, si es necesario, no solo vamos a ampliar, lógicamente, los plazos, sino el presupuesto. Y en los próximos días, vuelvo a insistir, explicaremos otra serie de paquetes de medidas para mejorar la conciliación, como este que les estoy hablando. Vamos a tener reuniones con las corporaciones locales y vamos a ver de qué manera es la manera más eficaz de llevarlo a cabo. ¿Qué le diría a los padres que tienen todavía miedo a pesar de todas estas medidas? Y, además, ¿de dónde llevarle al colegio las primeras semanas para ver cómo evolucionan todo? Bueno, vamos a ver. Lo primero, vuelvo a insistir en el mensaje inicial. Yo lo que tengo que decir es que la educación es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental y obligatorio en un periodo de la edad de nuestras hijas y de nuestros hijos. Que desde las administraciones públicas, desde la Junta de Castilla y León, estamos extremando la seguridad para toda la comunidad educativa. Niñas, niños, docentes, también los padres, que en algún momento tienen relación, consideramos que es imprescindible para garantizar el derecho a la educación y para garantizar la igualdad, la presencialidad. El riesgo cero no existe, ni en estos momentos, ni en cualquier faceta de la vida. Por tanto, lo que quiero trasladar es un mensaje de tranquilidad. También va a haber una línea de colaboración, de información, de participación, no solo con la Confederación de Padres, sino también cada centro, para que puedan recibir, interactuar con las familias, con padres y madres, y que puedan sugerir ideas y cómo mejorar. Hemos tenido reuniones para llevar a cabo este plan, no solo con otras comunidades autónomas y el Gobierno de España, sino también con los propios sindicatos educativos, con los representantes de los padres, etc. Yo quiero mandar ese mensaje de tranquilidad, de confianza en la seguridad del sistema educativo, y que, en función de la evolución de la pandemia, iremos viendo, lógicamente, y tomando decisiones. Han visto ustedes que no es una decisión rígida, que vamos a ser flexibles a la hora de ir incrementando las medidas, si fueran necesarias. No solo en el ámbito educativo, me refiero, sino también en el ámbito de la vida cotidiana. Yo quiero mandar ese mensaje de tranquilidad y de confianza a las familias de nuestra comunidad autónoma, a las familias de Castilla y León, en el sistema educativo de Castilla y León, que vamos a extremar la seguridad, la vigilancia, y los mecanismos de protección a todas las alumnas y alumnos de nuestro sistema educativo. Tiene el micrófono. Sí. No sé si nos puede detallar cuántas personas van a integrar esos equipos colegio y de qué manera se puede garantizar que van a llegar a hacer las pruebas en esas 36 horas, porque los críos tienen sus cosas ordinarias, más allá de que sea COVID o no, que un niño tenga fiebre es bastante habitual, los que lo padecemos así lo tenemos. Entonces, no sé ese tipo de cuestiones, cómo se pueden medir y cómo se pueden prever. Y, por otro lado, se habla mucho de los contagios, digamos, dentro del colegio, pero no sé qué medida se tomaría en caso de que, digamos, el contagio viniera de fuera, que un abuelo dé positivo y haya tenido contacto con los nietos, etcétera. No sé si el aula completa pasa a estar en esa situación, porque sé que las condiciones son innumerables, pero si pueden aclararnos ese tipo de cuestiones que las familias se... Las condiciones, no, las variables, hipótesis o circunstancias innumerables. El otro día una persona me decía, yo tengo dos hijos y si mi hijo da positivo, ¿qué le ocurre al otro hijo? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, están trabajando en eso la Consejería de Sanidad y de Educación. Ya ha habido reuniones de trabajo con el Gobierno de España. Mañana a las 10 va a haber una reunión de trabajo conjunta de las dos consejeras con los titulares de Sanidad y de Educación de todas las comunidades autónomas y con el ministro de Sanidad y la ministra de Educación del Gobierno de España precisamente para precisar estos detalles, para que haya una respuesta nacional ante este problema. Eso es lo que pedimos, eso es lo que reclamamos. Al menos un mínimo en el que todos nos pongamos de acuerdo. He reclamado, he pedido ese consenso, que lo tiene que buscar el Gobierno de España y también las comunidades autónomas tenemos que hacer ese esfuerzo de entendimiento. A partir de ahí, nuestra propuesta es caso sospechoso, caso que se tiene que aislar. Y se tiene que aislar también aquellos contactos estrechos. ¿Quiénes son los contactos estrechos? Aquellas niñas y niños que están alrededor en clase de ese, y por tanto con mayor habitualidad, de ese caso sospechoso, de esa niña o niño que es sospechoso. Cuando se le haga la PCR, se le tiene que hacer la prueba, la extracción en menos de 36 horas y luego se dará el resultado en el proceso que tarde en conseguirse. Si es positivo, lógicamente, se le tendrá que hacer la PCR a todos los alumnos y alumnas de su clase y también a los docentes que hayan tenido relación con este niño o niña sospechoso. Lo hayan tenido en el aula o vengan con esa sospecha de fuera de ese aula. A lo mejor no nos contagiamos en el aula y podemos traer los síntomas fuera del aula. Sabemos que en el inicio del curso escolar habrá dificultades porque se van a confundir en muchos casos los síntomas del coronavirus con los síntomas de otras afecciones que puedan producirse, que suelen ser habituales, pues desde catarros, gripes, etc. Sí, luego cada niño va a su casa y ahí ya quien actúa es el equipo de rastreadores de la atención primaria de la Consejería de Sanidad. Lo que estamos hablando, por tanto, es una doble atención. Por un lado, la educativa y, por otro lado, la habitual, la ordinaria de la sanitaria, de la atención primaria. Dicho de otra manera, a la habitual, a la ordinaria que ustedes han podido ver y comprobar en la Comunidad Autónoma de Castilla y León de la atención primaria, saben ustedes que tenemos, me parece que casi 650 rastreadores que están haciendo su labor, vamos a reforzar, vamos a reforzar, y cuando digo reforzar, vamos a buscar equipos complementarios de atención a esos alumnos-alumnas y también vamos a reforzar buscando no saturar el sistema de atención primaria ni el sistema de PCRs en nuestra Comunidad Autónoma, que lo hacen fundamentalmente los hospitales. Estamos trabajando con las universidades para que sean ellos quienes elaboren las PCRs de todo el, de la comunidad educativa, digamos, dentro del ámbito educativo. Ya ha mantenido conversaciones la consejera de Educación con los cuatro rectores, han mostrado su máxima colaboración, tendremos que firmar un correspondiente protocolo de colaboración y de dotación de los equipos, de los reactivos, etc. Sí, ha hablado que en algunos casos habrá clases por la tarde. No sé si se sabe en cuántos institutos o aulas va a ser, porque el curso está a punto de empezar y supongo que hay algunos que tendrán que saber que van a tener que ir por la tarde a clase en vez de por la mañana, si ya se les ha comunicado. Por otro lado, creo que ha hablado, o eso es lo que he entendido, que en caso de que un alumno tenga que estar aislado porque da positivo o por eso, se va a garantizar como la formación virtual. No sé en qué consistir, si se le va a grabar la clase o cómo se le va a hacer llegar. Y, por otro lado, entiendo que todos los alumnos de infantil y primaria en principio a día de hoy comienzan el día 9. Sí, sí. ¿Cómo está la lista escalonada? No, no, no. Nuestra previsión se mantiene en las fechas en los días que están establecidos. Sí que es verdad que se informará que no va a ser una entrada en el colegio escalonada. Se va a informar a través de la página web porque cada curso tendrá una hora distinta de entrada, de salida. También lo he dicho en los horarios de los recreos, etcétera. Los espacios de los recreos para los grupos burbuja, atención de educación infantil y de primero de primaria, tendrán un espacio reservado para ellos. Y sé que había alguna otra pregunta más, pero ya no me acuerdo. Si se sabe el número de alumnos y aulas que tendrán que ir por la tarde, si se les ha comunicado. Sí se sabe. Los tenemos identificados. No se lo puedo precisar en estos momentos porque seguimos trabajando en ello para ver el ajuste en el momento final de inicio de curso. Se informará, por supuesto. Lo que sí tenemos claro es que los que van por la tarde van a ser la enseñanza de bachillerato. Que, como saben ustedes, es una enseñanza no obligatoria. Que no empieza el 9, que empieza el 14. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, os pido no… A los que estén aislados, ha dicho que se garantizaba la formación virtual, es lo que le he entendido. ¿Cómo se iba a hacer? ¿Es que van a grabar la clase o cómo va a ser? Sí, pues dependerá también de las circunstancias en las que se encuentre el niño. Porque a lo mejor el niño no puede recibir clase porque está muy afectado, ¿no? Niño o la niña. O sea, dependerá de esas circunstancias. Se va a hacer una atención domiciliaria y personalizada para esa persona. Tiene ya el micrófono. Yo quería saber si, en el caso de que ese niño de esa aula da positivo, se le practica la PCR tanto al profesor como a todos los niños de la clase. Si esas PCRs dan negativas, ¿los niños van a tener que mantener cuarentena como hacemos ahora los adultos? Esa es una cuestión que se tendrá que precisar mañana, en la reunión conjunta de consejerías de educación y sanidad con el Ministerio de Sanidad y de Educación. Yo quería preguntar en relación a los turnos que ha comentado que habría institutos con clases por la tarde, las horas lectivas que se le van a quitar a los coordinadores COVID. ¿Eso cuántos profesores más va a suponer para añadir al refuerzo? Pues respecto de ese detalle, no le puedo precisar en estos momentos. Si del conjunto del global, como mínimo, 800. 200 para la educación concertada y 600 como mínimo para la educación pública. Y si es necesario más profesores, más profesores. Tengo que decir en este sentido que la comunidad autónoma de Castilla y León es la que tiene una ratio profesor-alumno más elevada, bueno, más baja, mayor número de profesores con respecto a otras comunidades autónomas. Estamos en una posición, por tanto, mejor que otras comunidades autónomas. Por eso necesitamos también menos el refuerzo que otras comunidades autónomas. Pero le vuelvo a decir, docentes, los que sean necesarios. Hemos hablado en principio de 800, las pruebas están hechas, las listas están en marcha, las listas de interinidades y si fuera necesario ir incrementando el número de docentes, se hará, se incrementará. ¿Los centros todavía tienen plazo para seguir pidiendo más profesores? Sí, eso está en permanente actualización con las direcciones provinciales de educación y la consejería. En relación al tema de los profesores, ¿puede ocurrir como en sanidad que se acabe agotando la bolsa o hay suficiente, iba a decir remanente de profesorado? Y por otra parte, en caso de que haya alguna baja, las sustituciones van a ser como hasta ahora cada 15 días, o sea, con un plazo de 15 días o va a ser inmediata y luego en los centros concertados hay muchos que todavía se sigue manteniendo la jornada partida. ¿Se va a hacer algún tipo de sugerencia para que la jornada sea continuada y solamente se vaya por la mañana y no mañana y tarde? Respecto de la jornada continuada, hay dudas, ¿no? Porque hay quien dice que es mejor que se puedan ir a casa y que así tengan menos tiempo en el colegio y que, bueno, pues se produzcan estas situaciones de ventilación, de higiene, de limpieza. Hay aquí reflexiones para todos los gustos. Respecto de la bolsa, en principio hay suficientes, respecto de la sustitución es automática, lógicamente, sin prejuicio de que, bueno, iremos viendo las eventualidades que se van produciendo, lógicamente. Sí, los problemas de espacio con respecto a institutos y educación de bachillerato que irían por las tardes. ¿Hay también centros infantil y primaria que tengan esos problemas? No. ¿Y en qué momento se plantea la Junta ante una transmisión comunitaria o con niveles de extensión de contagios cerrar los colegios y que se acuda directamente a la educación online en toda la comunidad o en determinadas provincias? No anticipemos acontecimientos, porque si estamos mandando un mensaje de tranquilidad… También saber que hay ese plan fijado, ¿no?, en qué momento… Sí, pero creo que en el momento actual lo que tiene que hacer la Junta de Castilla y León como Administración educativa es trasladar un mensaje de tranquilidad. No se están dando en estos momentos esas circunstancias. Yo en mi intervención he dicho que, bueno, pues que habrá que ir viendo la evolución de la pandemia. Sabemos que estamos en una situación que es la que ustedes conocen y que yo no voy a valorar. Pero sí decir que tenemos también, lógicamente, preparadas todas las alternativas para cada una de las circunstancias que se puedan ir dando en las próximas semanas. Sí, ¿qué papel va a jugar el enfermero o enfermera escolar, sobre todo en los centros donde haya algún tipo de alumno con enfermedades especiales? ¿Y si se va a reforzar? Vamos a ver. Lo he dicho. Aquellos niñas, niños que tengan que estar en su casa, que tienen enfermedades que le impidan ir al colegio, se le tendrá que dar la atención en su domicilio. Aquellos centros de educación especial se va a hacer un refuerzo, no solo docente, sino también, lógicamente, de atención sanitaria. Y, por supuesto, se van a extremar las medidas higiénicas y de vigilancia. Sí, Cataluña anunció ayer la posibilidad de hacer test masivos entre tanto profesores y alumnos toda la comunidad educativa. No sé si desde Castilla y León se plantea algo parecido. Mire, nosotros vamos a hacer el test de seroprevalencia a todos los docentes, no solo los docentes, a todas las personas que trabajan en el ámbito educativo de la comunidad autónoma de Castilla y León. Primera reflexión. Segunda reflexión. La decisión que hemos adoptado respecto de alumnas y alumnos es hacer las PCRs en aquellos casos que sean sintomáticos. Ya les he dicho cuál es el sistema. Equipos, COVID, colegios, que en 36 horas como máximo van a hacer la extracción, se van a remitir esas muestras a los laboratorios que tienen las universidades de Castilla y León, para no saturar el sistema sanitario, ni la atención primaria, ni los hospitales que tienen que hacer las PCRs. Por tanto, reforzamos en coordinación y sincronización perfecta educación y sanidad esas pruebas. Por tanto, nuestra posición es que las PCRs se harán en aquellos casos sospechosos, los contactos estrechos, en el caso de que sea positivo, el aula y los profesores. Todos los alumnos y alumnas del aula y los profesores. La última pregunta. Una última cuestión sobre el estado de alarma. Plantean que debería haber unos criterios, digamos, homogéneos entre las comunidades autónomas a la hora de pedirlo. Yo no sé si tienen alguna propuesta y también si nos puede comentar, porque claro, eso surgió el jueves pasado en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno y se dio por cierto que se haría. Usted también lo ha dejado claro que en el caso de que no exista la otra herramienta lo utilizarían. Pero, claro, unos criterios comunes para comunidades como Madrid o Cataluña respecto a Castilla y León es complicado de homogenizar. No sé qué propuesta tiene la Junta para que se pueda llegar a ese acuerdo. Bueno, como saben ustedes, hemos conocido ayer en la vuelta de sus vacaciones del presidente del Gobierno una propuesta que consideramos más una estrategia política que el asumir sus responsabilidades. Este es un problema de país, este es un problema de la nación española y tenemos que dar una respuesta coordinada. Todos somos Estado, no solo el Gobierno de España, también las comunidades autónomas. Y lo que le hemos pedido al señor Sánchez es que no se eche a un lado sino que sea eficaz, que asuma sus responsabilidades. Eso es lo que le reclamamos. Lógicamente, esa propuesta, esos criterios objetivos, entendemos que debe fijarlas el Gobierno. Igual que en un determinado momento, para la desescalada, fijó unos criterios objetivos, pues ahora para la reescalada entendemos que tiene que haber unos criterios objetivos, que tiene que haber un mayor trabajo de coordinación por parte del Gobierno de España con las comunidades autónomas en el ámbito de salud pública. Consideramos que es muy importante y ahí nos ponemos a disposición todas las comunidades autónomas o por lo menos yo hablo en parte en representación de la Junta de Castilla y León. Pero, quiero decir, no es una decisión política, es una decisión que tiene que estar sustentado en criterios técnicos. No es una decisión de que el presidente o el Gobierno autonómico de una determinada comunidad autónoma ante unas circunstancias tome una decisión y otro presidente o otro Gobierno son los consejos autonómicos, los consejos de gobierno de las autonomías los que toman esa decisión en función de otros criterios o otras decisiones. Yo creo que ahí debemos llegar a un entendimiento y a un acuerdo. ¿Cómo esto va al final de cómo pedir el confinamiento de una ciudad o de una provincia, etcétera? Claro, tenemos la opción Miranda de Ebro que ya se tomó incluso antes del estado de alarma y esta nueva fórmula que se plantea. No sé si Castilla y León tiene claro que si no hay esa herramienta lo va a aplicar como ha dicho y sobre todo que me aclarara que le planteaba antes sobre las dudas legales que expresaron ayer algunos miembros del Gobierno sobre esta declaración de alarma autonómica. ¿Algunos miembros de qué Gobierno? Porque hay... El vicepresidente y el secretario general de la Consejería de Transparencia. Sí. Bueno, sí, le tengo que... Yo creo... Vamos a ver... Que la Junta de Castilla y León ha demostrado a lo largo de todos estos meses una línea de trabajo de anticipación por un lado de prudencia por otro de responsabilidad de poner por encima de cualquier consideración la salud y la vida de las personas de Castilla y León garantizando al máximo el sistema público sanitario de nuestra comunidad autónoma. Entendemos que entre la situación actual que vivimos y el estado de alarma que vivimos en el pasado puede haber esa fórmula jurídica una herramienta jurídica más eficaz que nos permita actuar con mayor rapidez y por tanto pues valga la redundancia ser más eficaces en la búsqueda de la búsqueda de las soluciones. Yo creo que los confinamientos que hemos hecho y que estamos haciendo han demostrado por un lado la flexibilidad adecuada no es el confinamiento que vivimos en el mes de marzo en el mes de abril y en el mes de mayo de que nadie podía salir prácticamente de su casa salvo para lo mínimo y esencial trabajar en algunos elementos esenciales y hacer la compra y algunas otras cuestiones fundamentales sino es un confinamiento de la población en el que no se puede entrar o salir de la población se recomienda pero no se prohíbe las actividades sociales incluso se permite la apertura de la hostelería y del comercio yo creo que se puede buscar una fórmula jurídica se lo hemos reclamado al gobierno de España desde mediados de mayo creo que hay incluso propuestas legislativas de distintas formaciones políticas en este sentido yo creo que el estado de alarma saben ustedes que es una legislación de excepción y lo que buscamos es una legislación ordinaria que nos permita a las comunidades autónomas sin tener que reclamar ese estado de alarma excepcional que nos permita actuar con eficacia y con rapidez muchas gracias muchas gracias